Comprenderán que a mí me cae muy bien Alberto Bengolea, hemos trabajado en lo mismo. Yo puse un granito de arena al margen de su inmensa trayectoria para que vaya a vayabuelas. Pero él dice que el PPC está limpio. Yo discrepo, yo creo que el PPC está recontra ensuciado. O sea, ahora que Lourdes Flores no sepa lo que hacía, es como que Alan García diga que del castillo se agarró la plata de Ódere y que él no sabe nada. ¿Usted le va a creer? No le va a creer. Si el día de mañana se confirma que Ódere le dio dinero a Alba Castro, 200 mil dólares, ¿bastará con que Alan García diga ese aporte lo tomó este señor y no ingresó a LAPRA y ya está? Póngase a pensar, porque eso es lo que está diciendo Lourdes Flores y lo que dice ahorita el burbujito. 6 de la mañana con 40, escuchen. ¿Y estas nuevas revelaciones, señor Bengoleda? Pues yo digo lo mismo que he dicho desde, en realidad lo dije hace un año, la semana pasada también lo dije antes de la prensa y ahora lo repito. El PPC está limpio. El PPC abre sus puertas, sus libros, sus cajones, cualquiera de ustedes, no solamente para la Fiscalía o para el Poder Judicial, cualquier periodista que quiera investigar, puertas abiertas para que vea todo lo que tenga que ver y todo lo que tenga que mirar. ¿Pero cómo ha recibido aportes de Odebrecht? No, para ninguna de las campañas, para ninguna de lo que yo he tomado conocimiento. Tú comprenderás que yo soy presidente del partido hace un año, pero de lo que yo he tomado conocimiento, de todos los libros que yo he mirado, ninguna. Pero por eso te lo digo mejor, no confíes en mí, anda y mira tú todos los libros y no vas a encontrar absolutamente nada. Porque tendría necesidad de hacer la campaña, por ejemplo, de Guren, de los congresistas. Ah, no tengo la menor idea, eso le voy a preguntarle a Guren. Y eso es otra cosa que yo quisiera decir, para tratar de ser, yo lo que voy a pedir, respetuoso con un partido que ha guardado las formas siempre. Si alguna persona es imputada, esa persona tendrá que responder, sin ningún problema. En el PPC nosotros no blindamos a nadie, nosotros abrimos las puertas y lo que sostenemos es que quien tenga que dar respuestas, que las dé. Por el bien del partido le pide que... Por el bien del Perú, por el bien del partido. Mira, nosotros nos enseñó Bedoya algo que yo he visto, ha sido practicado siempre por todos en el PPC. Primero es el Perú, después es el partido, al último los intereses personales. Entonces, por el bien del país, por el bien de lo que se diga, se tendrá que responder con la mayor serenidad, con la mayor tranquilidad. Nosotros lo dijimos ya, yo lo vuelvo a repetir, el PPC no tiene nada que ocultar. El PPC abre las puertas y el PPC espera que quien quiera, cualquiera de ustedes, los invito por favor, vaya a mirar lo que tenga que mirar. Y las personas, y las personas, y las personas que tengan que responder por cosas personales que puedan haber hecho o no hecho, pues tendrán que dar las respuestas, ¿no? Pero se lo pide directamente a la señora Flores Manuel. Pero no tengo que pensar directamente yo lo con ella, lo hemos conversado, ella, 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 además, como tú puedes recordar, la semana pasada ya se presentó en prensa, nos acaba de decir que mañana, el domingo va a estar en televisión, contestando todo lo que tenga que contestar. Nosotros estamos intentando, difícil, permítame intentarlo por lo menos, que esta semana, que era la semana de Centenario de Bedoya, tratar de dedicarnos al Centenario de Bedoya, yo quisiera que hablemos de las virtudes de Bedoya, de lo maravilloso que es esta vida política de Bedoya, y enseñar a la población, en el medio de este fango y de esta cochinada, que si hay gente a la cual podemos emular. Repito, a mí me cae muy bien Alberto y me va a seguir cayendo, pues, o sea, al hijo de Bedoya, que en paz descansa, lo metieron preso por recibir plata de Montesinos. O sea, tan maravilloso ha nacido el PPC. El PPC resulta que ha recibido dinero de Odebrecht, es la imputación, y el PPC, traicionando todos sus ideales cristianos, se puso a apoyar a la señora Villarán, la Dalit del aborto, de la ideología de género, del matrimonio homosexual, todo lo maravilloso que el PPC defendió en su momento. Y la mácula es que lo habrían hecho por plata, porque Odebrecht le dijo que lo hagan. O sea, si el argumento va a ser, la plata no entró al partido, yo no sé que le pregunten a él, bueno, ese argumento lo va a decir Ollantumal y Nadine, la plata no entró al partido, busquen en las finanzas, no hay plata de Odebrecht. Y no hay, pues. No hay. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay. ¿Ustedes creen que el señor de Odebrecht se va a jugar la vida, se va a jugar una cana por decir algo que no tiene cómo probar? Entonces, Ollantumal y Nadine a su casa, Keiko a su casa, ya no pregunten nada del Club de la Construcción, porque están diciendo que esa plata no entró. Ah, ya no entró, ya ok, abremos los libros. Obvio, pues, si en los libros no está, pues Alberto. Así de sencillo. Lo que va a tener que pasar es que esto va a tener que ir a juicio, y se va a tener que plantar el señor Canepa frente a Alberto, frente a Lourdes, y el señor Canepa va a tener que decir cómo hacía con lo de la plata. Porque Raimundo Tinida Serra tampoco era un idiota, Keiko, que le va a dar 200 mil dólares a Canepa para que Canepa se compre ropa, para que se vaya a tomar café con sus hijos, y no hacer ningún tipo de coordinación, ni con Canepa, ni con Lourdes, sobre el billete que los señores están recibiendo. Y no tener ninguna injerencia y ninguna decisión ni actuación del PPC. Es decir, el señor Odebrecht, en el caso particular del PPC, era un sonsonazo. Claro. Le daba plata y le decía, ah, ya, ok, chao. No le va a dar dinero para que lo cierre, ¿no? Evidentemente, él tenía bastante claro, Odebrecht tenía bastante claro de que le estaban dando dinero a alguien importante en la campaña del PPC. No le van a dar plata para qué. Pero para hacer algo. Pero claro, algo tenía que hacer. Para que busquen infraestructura. Pero lo del PPC dice, nosotros somos principistas. La institucionalidad de la municipalidad, y por eso apoyaron el no en la revocatoria, o porque Odebrecht le dijo, oye, 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 yo he puesto plata acá en Vía de Nueva de Lima, y yo a ti también te financia tu campaña, y te financia la otra. ¿No es cierto? Entonces, ese es el punto. Eso es lo que el común de la gente cree. No tengo que hacer una encuesta para darme cuenta que basta con la negativa de los políticos. Por algo los señores se han acogido a la colaboración eficaz. Y Canepa seguramente va a tener algo que contar. Hoy es el día en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote. Sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú.